hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien vamos a continuar rápidamente con otro vídeo de la historia de vilma cry 5 nos acabamos de enfrentar a origen y se interpuso un demonio de por medio yo creo que era Dante no he visto el juego pero podrías haber llamado si podría buenas noticias y malas noticias de qué veneno prefieres primero dante empecemos con las malas las alas de lady patty lady quería invitarte a su cumpleaños pero al parecer tu teléfono está desconectado muy listo morrison has notado que tampoco tenemos ni electricidad ni agua no esperaba menos cuáles son las buenas tengo un caso pagado por adelantado eso no tenemos un duro agua gas y lo pagarás tú con tu parte y eres una agencia en condiciones de pelas elкиdado puede llorar tante, 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 ¿puedes ver cuántas veces no intento te llamar? como un hoguco dion, oh mi Dios, ¿tonay es mi primer favor de las monjas de la playa? ya, se me haza muy quinto, no 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 Bien, Morson, voy a llevarme a esa fiesta, pero solo si puedes me retirar de esa hermosa fiesta de cumpleaños. Considera que tu RSVP se desplieguó. Conozco a tu nuevo cliente. Escucha, voy a encontrar una señora y Trish. Traba en esto. ¿Qué? ¡Vamos! ¿No crees que puedo manejar esta fiesta de mi propia? ¿Quién eres? Es un gran trabajo. Gran trabajo, Dante. ¿Vas a necesitar ayuda? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No tengo nombre. Solo tengo dos días. Solo estoy en este caso. Solo subjuntando. Puedes llamarme V Ok, V ¿Por qué te cuide todo sobre este trabajo? Un demon poderoso está se resurgiendo y necesitamos tu ayuda, Dante Ahora, eso es un sonido ¿Tienes alguna idea cuántas veces he escuchado esa misma palabra? Esto es especial Es especial, ok Entonces, ¿qué es tan especial sobre este? Este demon es tu razón Tu razón por la lucha ¿Este demon tiene un nombre? Me encanta cómo está dirigido todo y cómo te dejan ahí Está muy pero que muy bien Misión 9 Allá vamos ¿Con quién la jugaremos? ¿Con V? ¿Llegaremos a controlar a Dante? No lo sé 15 de junio a las 10.06 Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Ahí, seguimos buscando a Sparda Pasamos de los mierdecillas Vamos a ir al grano Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a invocar Vale, vamos a invocar Sansa acabó Sansa acabó Ahora, estoy aquí Un segundito Que tengo a los colegas aquí insistiendo bastante Vale, ya está Disculpad Seguimos Vale Por la casa destruida Vamos a poner el Maxi Taxi Vale Por ahí también había una roja Vamos a necesitar gemas A Tutiplen Vamos a recuperar la vida Vale 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 Vale, hay una gema ahí Pero ¿Cómo Logramos alcanzarla? A ver, a ver ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale Que hay monstruitos Por acá y todo Persiguiendo Y yo ni me he enterado Y yo ni me he enterado Solito y desesperado Voy caminando Por la vida Despacio pero Sin prisa Vale Y como llegamos ahí A ver ¿Qué nos falta? Por aquí no podemos llegar A no ser de que venga Un monstruito ese Y destroce la casita Vale Pero tenemos otra Entrada por aquí Secreta Vale Vamos V V Sube V V V V V Venga Venga Me gusta que sin mover Un brazo Destrozamos a todo A tomar por saco Otra más Vale Vale Sam se acabó Vamos a continuar Por aquí Por allá Vale Tenemos que destrozar Vale Vale Destrozamos al Batman también Vale Vamos a intentar Subir por aquí Vale No nos queda Más arriba Que esto Vale Aquí está Plagado De monstruitos Por lo tanto Vamos a invocar Al todopoderosísimo The Rock Vamos The Rock Machaca The Rock The Rock Machacalos Uff Que me da Que me das Se acabó Se acabó Lo que se daba Se acabó Lo que se daba Y se acabó Lo que se bloqueaba Vale Allá vamos Vale Según esto Nos han indicado Que es por allá Esta piedrecita blanca Nos puede interesar Vamos a skatear Vamos a skatear un poco Y nos vamos Es un lugar amargo para ti ¿Por qué? ¿Por qué? Si se puede Saber Vale Para allá O para allá Vamos a intentarlo Primero Por aquí Vale Aquí otro enfrentamiento Así que vamos Vamos a invocar A nuestra bestia Cargárselo A todo La verdad Que luchar Con B es un placer Porque no hay que hacer Casi nada No hay que Sufrir Triple savage vale recuperamos vida uy, uy, tenemos que bajar eso no mola eso no mola nada vale, saltamos vale, otra salita bonita vamos a convocar a The Rock The Rock, sálvanos The Rock, sálvanos vale, tenemos otro monstruito de estos Feillos vale, vamos a cambiar de pelo invocar a The Rock The Rock, bienvenido como lo resolvemos, eh como lo resolvemos vale vale ah, sabe lo que nos espera aquí pero esto no tiene buena pinta con tantas catacumbas con tantas caritas de esas vale a por ellas vale, ya vamos a The Rock destrozalas otra destrozada vale, van a salir muchas más vale vale por aquí también van a salir por lo tanto cambiamos de color y llamamos a The Rock The Rock, ven para acá perfecto vale vamos a por este no nos dura ni un segundo destrozamos y continuamos seguimos con el pelo blanco ya se nos está oscureciendo aquí tocará luchar otra vez o qué pasará vale, vale, vale afina tu puntería no des al aire vale, un telefonillo por acá no necesitamos mejorar nada lo tenemos todo vale, es esparda uff, nos enfrentamos a esparda cual que la tiene qué diablos es eso esa es esparda está muy bien trabajado el guión, eh, la verdad vamos a llamar a The Rock y ya veremos cuánto nos duran estos vale, le hemos quitado un ojito y ahora solo me falta quitarte la vida a ti también a bailar a bailar y a gozar a bailar y a gozar hasta luego Lucas vale, vamos a por esparda a no ser que venga ahora un boss vale como llegamos ahí arriba y como lo sacamos sorprendenos vale, esto pinta mal o bien o bien hemos sacado con otro árbol con otras raíces esta es esparda lo que pesa lo que pesa también vale y quién la va a usar sí hemos encontrado esparda pero no la podemos llevar a poco por poco por muy poco hehehe hijo apostle hija nero Hemos encontrado a Dante. Más muerto que vivo. Pero con un sex appeal máximo. Le hacemos una pócima de resurrección. ¿Quién es un hombre que tiene mucho suerte? Uh, V? No, no, no. Get a grip on yourself now. Come on. If only you could defeat Urazin. If only. No. V? No, no, no. If only you never existed. Then I... No, 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 no. Interesante. Esto significa que dejamos en este punto esta partida. Vamos a... No vamos a dejarnos con las ganas. Vamos a ver el despertar. La misión número 10. A ver de qué va esto. I'm here. Ven aquí. Tienes que esconderte. No importa lo que pase. No te muevas. Tengo que encontrar a Virgil. Prometo que volveré. Sé que es muy duro. Pero tienes que escucharme. Sea un adulto o un hombre. De acuerdo. Vale. Es su madre. Es su madre. Y Virgil es su hermano. Si no vuelvo, debes correr. Solo. Cambia de nombre. Olvida tu pasado y empieza una novedad como alguien distinto. Un nuevo comienzo. Vale. Ha puesto a salvo a Dante. Eso ha sonado mal. Dante de chiquito. Solo le ha acojonado. Eso puede ser la única manera de despertarte. ¿Qué día es hoy? 15 de junio. Un mes. Un mes. Un mes. No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pitbull Nero is making a beeline for Urizen. And if you get it there, he's gonna... Hey. This is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. But Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Pues sí. Pues sí, incluso sentado no se ha derrotado a todos. Hace un mes a ver qué pasaba. Dante y sus dos amigas. It's sad. It's sad. It's sad. It's sad. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turn and tell, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? 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 Oh, my mind, V. All the way down here in turn and tell, really? Hot one must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special? Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, Ra. Music to my ears. Hurry up, Dante. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Change, Dante. Use a great variety of weapons and techniques for a combat style fluid and trepidant. Conserva vitality. Let's control a Dante. So, so. ColorX. Original. Vamos a ir por el original. Y dejamos por aquí esta misión. Sí, la dejamos por aquí. Así que en el próximo vídeo vamos a ver la misión número 10. De momento, muchas gracias por seguir viendo este gameplay de Devil May Cry 5. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.